el día de hoy vemos que usted ha traído a esta feria grandes altos ganaderos cuéntenos un poco este proyecto que usted tiene para manaví y el ecuador mi amigo es un proyecto que lo estamos iniciando en pedernales justamente nos estamos enfocando en lo que son razas como el gir y raza del brahman brahman rojo brahman blanco además de ganado dice que tiene un proyecto de gallos no ya esto ya los gallos vienen de 1999 tenemos 24 años nosotros con el criadero criado lo llama al criadero el comandante y si hemos sido uno de los máximos exponentes y representantes del país a nivel internacional hablemos ahora sí de la feria vamos a pararnos un poquito con usted para que me vaya indicando la calidad de productos de datos ganaderos que han traído acá estos son animales que vienen a presentarse aquí en la feria en todo caso vale mencionarlo una muy buena iniciativa del señor alcalde acá de chon en el cual nos ha invitado a la mayor parte de ganaderías del país y pues en este caso exponiendo lo que nosotros criamos lo que nosotros tenemos que son los pies de cría son las bases en este caso para nosotros seguir con el proyecto la idea es sacar embriones y pues en un promedio de año y medio ya tener animales de este nivel a la venta con cuántos animales usted ha venido acá nosotros llegamos aquí con 20 y en este caso pues aquí ya se nos se nos superó la cifra 21 aquí nació la chonerita justamente que esté acá vamos a ver la chonerita dónde está la chonerita esta es la famosa chonerita nació en chone entonces la bautizamos con chonerita aquí está es una raza brahman gris y esta es hija de un brahman negro en este caso ella tiene que hacerse negra el otro año si dios quiere la tenemos participando aquí en chone debe ser un debe hacer un buen papel seguramente bueno hablar un poquito más el cuidado que ustedes le dan a estos bellos animales tiene un equipo ustedes exclusivamente para brindar el trato y de igual manera para sacar el semen si es un equipo completo que ingenieros doctores y los que está los personal que permanecen establos y además de eso no solamente es un trabajo sino que una pasión es un gusto no en este caso como usted puede ver todo el equipo lo hace con armonía con ganas porque esto es lo que nos apasiona en este caso vamos a ver la chonerita vea ahí está la chonerita que hermosa si alguien la quiere comprar no se vende no se ve no tiene ningún precio me dice hermosa mire está participó este ganado ya participó acá lo que es ir pues hasta el día de hoy se presentó lo que es esta raza no los siguientes días sábado y domingo se expone lo que es brahman vamos a ver ahora a presentar a su ciudad de hecho donde me manito que que le pide usted a la ciudadanía de chone a los ganaderos del país para que vengan acá a esta feria importante y cómo pueden contactar para conseguir embriones y comprar también bueno esto este es un proyecto que lo estamos iniciando esperamos el próximo año ya poder estar sirviéndole a la gente que requiera de este trabajo que estamos haciendo nosotros como lo pueden localizar a usted por medio número telefónico 099 090 33 33 estamos a las órdenes o puede visitar en bernales también bernales en la kilómetro 5 vía chamanga en la vía ahí tenemos la ganadería bueno estamos en la feria me da su nombre por favor la alcaldesa alcantó que el carmen una mujer que viene trabajando en beneficio de los más desprotegidos igual que su papá como ver la feria cuénteme bueno recién acabamos de llegar a la feria el año pasado tuve la oportunidad también de compartir de acompañarles a nuestros hermanos troneros muy bonito muy bonito estamos iniciando viendo la ganadería viendo todos los están incluso ya me compré hasta unos sombreritos y algunas cosas igual hay que apoyar siempre al emprendimiento el carmen es un emporio en estos momentos en emprendimientos hablemos del plátano hay un inconveniente en estos momentos a nivel nacional en que se está preocupando su alcaldía para darle ese tratamiento a través del ministerio de agricultura quiero comentar este no sé si usted escuchó que hace dos semanas hicimos la feria la primera expo feria el rey plátano de los expositores de colombia acompañaron diferentes cantones promocionando siempre a nuestros agricultores siempre apoyándolos a ellos y claro que sufrimos ahorita algo de una enfermedad de plátano pero nosotros igual estamos siempre dando esas ayudas técnicas siempre preparando a nuestros agricultores como el tema de conocimiento y siempre sacando adelante al carmen que el mundo lo conozca que tenemos el mejor plátano y tiene una alcaldesa inteligente guapa preciosa que a su vida por su gente no verdad así es gracias por eso siempre trabajando por mi gente también lo más importante Juan Carlos Huerta médico de Dizavimo cuéntenme cómo les ha ido en la feria excelente buena aceptación la gente viene bastante pedido compras llevan y así todo todo vamos ¿Pero de qué productos han traído? nosotros tenemos aquí la línea de INVEX laboratorio de MSD productos americanos y la línea de grupos grandes agro ve market y cierta parte de animal vex la invitación para los ganaderos que vengan hasta mañana acá que vengan aquí estamos disponibles a darle cualquier charla cualquier pregunta cualquier inquietud asesoramiento técnico primes y sorpresas también me dice que tiene también tenemos de todo un poquito ah tú y yo estamos aquí en la feria agro sac que es agro sac agro sac es una empresa número uno en el mercado estamos a nivel nacional estamos en Guayaquil en Quito estamos en Río Bamba Loja y en Santo Domingo tenemos productos de la línea agrícola dando insecticidas tenemos similias tenemos material instrumental cercas eléctricas manejamos fertilizantes de muy buen origen y tenemos una línea de excelente calidad que es cero residual hoy en la feria como les ha ido muy bien hay bastante escogida de los productos de agro sac la gente está bastante atraída por el tema de las cercanas eléctricas los pastos ahora acá tenemos unos pastos demostrativos ya entonces la gente se siente atraída por esta diversidad de productos que nosotros tenemos acá en el stand la invitación para el pueblo que vengan que vengan visiten Exposebu que está muy interesante hasta el día de mañana están con todos botando la casa por la ventana con precios vengan visiten acá en Exposebu Chone con Cecilia Altamirano estamos en Agrogen un stand espectacular que tiene aquí en la feria cuéntenos que es Agrogen Agrogen es una empresa que nace en Santo Domingo nosotros somos distribuidores del agro de los productos de imedas y de pajuelas de cenas de origen brasileño de agro de alta generación como hace un ciudadano que está aquí en la feria para solicitar comprar en Agrogen nos puede visitar aquí en el stand nosotros aquí tenemos los técnicos que les pueden asesorar gratuitamente en lo que necesiten tanto en acasalamientos de los animales así como en la aplicación de productos veterinarios en el tema de pajuelas ustedes tienen alguna demostración acá en la feria qué productos han traído nosotros hemos traído bueno como demostración pueden ver animales lo han hecho mediante mejoramiento genético y tenemos para que puedan ver los videos de los hijos de toros de la tipología de toros que necesitan ¿hasta cuándo van a estar en la feria? hasta el día de mañana mañana es el último día mañana es el último día estuvimos hasta el día miércoles ¿cómo les ha ido en Choni? muy bonito una gente muy amable muy acogedora una comida deliciosa sí muy cálidos muy cálidos la verdad nos ha gustado muchísimo a volver el próximo año si Dios permite así para nosotros estamos en CEMEX hola ¿cómo está? ¿me da su nombre por favor? ¿cómo le está yendo ahorita CEMEX? aquí tenemos la hermosa compañía de nuestros amigos que nos visitan desde la provincia del Guaya desde la provincia del Guaya aquí que se los presento ¿qué productos han traído ahora acá? nosotros estamos con DFS que es nuestra empresa representantes de la casa comercial CEMEX una reconocida casa comercial de Pajuela tenemos la representación de Ecuador de la mejor calidad en ecógrafo venezolano y en NBA Imagine y sobre todo pues la visita de nuestros amigos de todas partes del Ecuador de todas partes del Ecuador muchas gracias gracias a ustedes continuamos aquí aquí vemos como la gente te está visitando lo que es bien difícil lo que es bien difícil lo que veo acá tiene que pagarla a la vaca a una cuarentena de 40 días esa vaca tiene que conseguir un pión o sea 40 días no va a conseguir un pión a ver buenas tardes yo trabajo para nutrimixes nosotros somos una empresa nacional que produce minerales y produce todo lo que tiene que ver con nutrición animal especialmente para ganado mayor en la empresa en la empresa nosotros promocionamos y estamos trabajando con dos sales que en el mercado somos exclusivos como es la sal proteica y la sal repromix que son dos sales especializadas exclusivas de nutrimixes ¿cómo nos ha ido en la feria hoy día? muy bien muy bien todo bien estamos ahí acompañando aquí en la feria de chones felices haciendo negocios promocionando el producto y todo bien vemos aquí en este momento bueno el próximo año de vuelta acá a esta feria por supuesto ya es como el tercero o el cuarto año que estamos acá estamos en servicio bueno cuéntame ¿cómo les ha ido en la feria? bueno muchas gracias por la oportunidad ¿para qué? súper que bien hoy día bueno todos los días ha sido súper interesante nos han acompañado muchísima gente pero hoy día ha sido pues la sección muchísima gente se ha acudido acá ¿qué productos trajeron ustedes para los ganaderos? nuestra línea es una línea colombiana básicamente nosotros tenemos la línea de productos ganaderos con nombres reconocidos como Lemopar Crecedor Vitacer Fofotón una línea que responde muy bien en campo bueno y esperamos que la gente se siga visitando para que nos están si no la conocen pues que la vengan a conocer estamos con Emily Riera de Alvear cuénteme hoy en la feria ¿cómo les ha ido? ¿cómo están? muy buenas le cuento que nos ha ido muy bien la feria hoy ha tenido creo que un mayor número de visitantes estamos súper contentos muchas gracias ¿el grupo Alvear que ha traído a proyectar aquí esta feria? bueno nosotros somos grupo Alvear nosotros tenemos todo lo que es medicina veterinaria trabajamos con vitaminas con antibióticos con promotores de crecimiento tenemos también aditivos para los suplementos alimenticios todo para lo que es la producción animal ¿cuál es la invitación que le hace usted a los ganaderos? bueno yo les invito a todos los ganaderos a visitar la exposición estamos todavía aquí hasta el día de mañana en nuestra estante tenemos muchos premios muchas sorpresas para las personas que se acerquen somos grupo Alvear y estamos muy contentos de recibirlos y de publicarles todos los productos que manejamos ¿dispuesta a regresar el próximo año? por supuesto que sí Radio IGN la super exterior de Chone para el mundo voy a quitarle el logomela para robármela mi amor usted está mela voy a quitarle ese chanel en la bañera por si usted gusta mejor en la pesebrera hola buenas tardes me da su nombre por favor Rodolfo Zambrano Dueñas Rodolfo Zambrano Dueñas un de los ganaderos más importantes de Chone y de la provincia de Manaví Rodolfo ¿cómo ves la feria el día de hoy? la feria es muy excelente comenzamos el día domingo con el concurso de los jueces internacionales domingo, lunes y martes y ayer miércoles fue la inauguración de la feria y la elección de la reina corpogán y hoy día estamos en el segundo día de feria prácticamente muy bueno bueno ¿cómo ves el ganado? tenemos excelente ganado hay más de mil y pico de cabezas mil diecisiete cabezas exactamente de ganado y ganado de primera calidad más de mil reces me dicen que hay los jueces que vinieron se quedaron impresionados por la calidad de ganado que hay en Ecuador cuéntenme su ganado cómo está en los actuales momentos estamos trabajando usted sabe que en cuestión de ganadería hay que andar innovando año a año no solamente en lo que es genética sino en lo que el ganadero tiene que ser agricultor también tener buenos pastos manejar bien los potreros y lo que es sanidad animal también influye mucho en una ganadería bueno yo sé que usted tiene muchísimos años ¿cuántos años usted tiene en esta gran faceta de ganadero acá en el Cantón Chone? Flavio y el Carmen y otros sectores más yo comencé el año ochenta para hacer ganadería para hacer ganadería ¿en qué se ha especializado usted? con la especialización del día a día vendiendo todos los días pero usted más tiene chimbotes de engorde yo tengo ganadería de carne toda leche se llama vaca con ternero al pie ya y ahí tratar de subsistir porque la ganadería hay que llevarla en las venas para ser ganadero hay que querer mucho el campo y saber aprovechar la oportunidad que te da la naturaleza bueno cuál sería su mensaje a esta juventud que bueno más está en los celulares más está en las computadoras ahorita y se olvida de que este mundo come el mundo come y bueno el ganado los chanchos el cacao es un mundo de chones de manaví la tecnología es buena porque si un joven sabe manejar un un teléfono para cosas de bien con el teléfono hace plata y con el teléfono investiga cualquier cosa que quiera hacer en el campo cualquier trabajo que quiera hacer en el campo que si el teléfono lo dirige para otras cosas ya es diferente pero el teléfono también te ayuda porque es un método moderno de desarrollarse que hay jóvenes que no lo saben manejar y no solamente jóvenes viejos también personas mayores entonces el mensaje es que nosotros somos tierra y vivimos de la tierra entonces que hay que mirarle la vuelta al campo mirarle otra otra vez al campo porque ya ecuador petróleo ya casi no tiene entonces vamos a vivir de lo que es campo me da su nombre por favor mi nombre es Bosco Mendoza Don Bosco como es la historia de estos bellos animales que durante mucho tiempo usted le ha puesto amor y cariño y hoy es un ejemplo dentro de la ganadería no solamente van a vivir sino del ecuador muchas gracias por la pregunta realmente este ganado a mí me trae un recuerdo por historia desde los años 50 60 llegó esta raza cebuina aquí a nuestro país y mi padre le prestaron los toros el consorcio y mi padre los cruzó con el ganado nuestro criollo que teníamos y al dar ese cruce se dieron unos excelentes animales con muchas inclinaciones lecheras y un ternero muy bueno para carne entonces desde allí yo me recordaba mucho por los cuernos del animal y después descubrí realmente que era un pulsera porque ahí lo teníamos un poco confundido con otro cebu posiblemente con el brahman el neloro otro tipo de cebu pero después llegamos a la conclusión que era realmente el pulsera el de doble propósito y de ahí en el año de 2000 tuvimos conversaciones con algunos amigos edis o flores de valga y ahí hicimos recuerdos de este ganado y de ahí se me vino a la idea y lo trajimos de de brasil que era de estos animales que allá lo tenían ya los animales ya definidos de pureza ahí le hicimos el esfuerzo con el laboratorio no bajen y y en el 2016 pues ya pudimos traer la raza pura hoy día ya se ha extendido bastante esta raza va muy rápido creciendo porque este animal realmente da fortaleza fuerza tanto en carne como en leche este es un animal de prácticamente de de propósito cárnico y de trabajo también si usted lo quiere lo encilla lo monta lo hace arrastrar y también él expulsiona bueno como como hace el ganadero que quiere tener esta raza como puede llegar donde usted con nosotros es fácil contactar realmente tenemos en el carmen ahí vivimos y en pedernales también tenemos un poco de ganado hay muchas personas las universidades amigos que nos visitan y nosotros los recibimos con mucho amor y podemos hacer grandes negocios nosotros somos elegantes para hacer negocios y poder extender la idea mía más del negocio es extender la raza y que la prueben bien definida la raza que no estén confundidos los amigos del campo buena leche buena carne para Manaví y el Ecuador yo creo que es una solución para nuestro medio este animal se adapta en los peores en los peores terrenos él con poca cosa que coma convierte su carne y se mantiene gordo se mantiene bien yo creo que es un animal que tiene mucho futuro aquí en esta parte trópica seca veamos un poquito las vacunas expliquenme un poquito de las vacunas que usted mantiene aquí mire aquí está Novagen dice programa de fertilización in vitro hermoso mire toretes vacunas que solamente los mantiene con el mejor nivel cuéntenme cuéntenme un poco cuéntenme un poco de las vacunas que usted mantiene aquí en este momento esta zona esta es una las vacunas las que usted ve con las coordinadoras más viejas son las que primero vinieron de las 13 que vinieron primero y las otras ya son hijas de los toros esta de aquí se llama Eva es vida del toro que está ahí estos animales vienen andan con ropa de trabajo se los trajo del potrero hacia acá no es animales que hay que darle mucha comida para que estén en buenas condiciones el toro anda con unas 100 hembras vino también del campo de trabajar acá entonces todos estos animales los queremos presentar realmente pues para lo que sirve para lo que han venido con su ropa de trabajo muy bien y una última pregunta que me gustaría ponernos un poquito así es que quiero que vean toda la feria hay más de mil mil especies hoy día acá no es verdad más de mil cabezas de ganado bueno y en la exclusividad un ciudadano que quiera por ejemplo una vacuna un toro o ustedes se venden la como es la los bochitos para hacer los embriones los embriones nosotros somos elegantes para hacer negocios con todas las personas que hemos hecho negocios estamos haciendo negocios en todo manaví esmeralda en olmedo en pedro carbo tenemos unos clientes y realmente realmente es una cosa muy fácil nosotros con el laboratorio no bajen hacemos la de transferencia los trabajos y hacemos la transferencia de embriones y para nosotros es un placer y un gusto servir y crecer aquí en nuestro pueblo manavita y en el país su llamado para el pueblo manavita que lo quiere mucho usted y le respeta yo le digo a mi gente que crean en estas ferias que crean en lo que se le está exponiendo aquí hay ganados para todo porque hay de donde escoger de acuerdo a su clima de acuerdo a donde viva puede escoger ese bus que él necesite que inviertan en la ganadería ya se vienen las exportaciones entonces hay un rubro muy interesante en esta ganadería yo creo que esto hay que tomarlo porque ya es de nosotros que lo llevamos en el ADN llevamos una cultura de ser ganaderos y Chone es realmente que estuvo perdido pero que ya hoy día lo está recuperando y lo está recuperando con mucha fuerza que sigan adelante y que crean en estos proyectos que nos ayuden que nos apoyen para seguir adelante pero por favor Becibel Mendoza Becibel hoy día la vemos en la feria ganadera aquí en Chone cuéntanos un poco de su estadía que hay en esta ciudad bueno nuestra participación nace desde los inicios de esta expo CEBU hemos apoyado la iniciativa de este gran proyecto que tiene alcance nacional desde la primera edición que fue en el año 2022 hemos estado participando como criadores de la raza guceraz en el 2022 en la segunda edición en el 2023 y esta que es su tercera edición en el 2024 es importante para nosotros como creadores de razas puras cebuinas como es la raza guserat tener esa participación significativa y representativa a nivel nacional esta feria tiene un alcance a nivel nacional y es importante recalcar la gran labor que hacen los organizadores Corpo GAM del municipio de OCHONE Aso Cebu Ecuador y algunas dignidades y asociaciones a nivel nacional que también se suman todos los años para hacer que esta feria sea más exponencial Bueno y hablando un poco de genética cuéntenos como se hizo guserat si les comento nosotros fuimos el primer criador criadero de guserat puro acá en Ecuador iniciamos en el año 2015 con embriones que trajimos desde Brasil aquí en esta hacienda en guserat bos nacieron los primeros guserat puro a nivel nacional hicimos un núcleo puro genético de hembras guserat y a raíz de eso empezamos a multiplicar genética a nivel provincial primero por manaví y luego nos empezamos a expandir un poco a nivel nacional entonces es importante destacar igual que ahora en la actualidad hay participación de muchos más criadores ya no solo somos guserat bos los representantes de la raza en el país sino que también se ha expandido tanto la raza en tan solo 8 años que hay muchísimos criadores de guserat puro sobre todo en manaví que es importante destacar que acá en la zona costera ecuatoriana es donde la raza se desenvuelve mejor y es una muy buena productora de tanto leche como carne porque recordemos que la raza guserat tiene doble actitud o doble propósito es buena en leche y buena en carne y por ahí nos explayamos para cruces F1 destinados a la leche y cruces F1 destinados para la carne también ¿cómo pueden hacer los ganaderos para venir y negociar aquí en la feria con usted? justamente esta Expo Cebu es una vitrina comercial para todos los criadores de las razas cebuinas acá en nuestro stand de guserat bos pueden venir a este stand poder hacer diferentes negocios tenemos diferentes modelos de negocios para que los ganaderos pequeños que son nuestro compromiso por ahora y los medianos puedan acceder a los beneficios que tienen aplicando esta raza acá en los gremios o en los establecimientos ganaderos que tienen justamente el municipio de Ochoa y eso es algo importante de resaltar tiene un programa de mejoramiento genético que le da acceso a pequeños ganaderos que puedan tener embriones de alta genética de acuerdo a un convenio que tienen con los diferentes centros genéticos para poder acceder a este tipo de beneficios entonces es importante que igual acudan al municipio de Ochoa a la dirección de desarrollo productivo ellos les pueden dar más información no tengo amplia amplio conocimiento de cómo se está manejando el proyecto pero sé que nuestra genética de guserat bos están sacando embriones para que ustedes sean los beneficiados bueno dice que una mujer guapa que conoce de buen ganado que conoce de buenas vacunas llega a la política verdad que usted va a la asamblea bueno ahora soy una ciudadana más con grandes aspiraciones soy una joven que no tiene pasado político mi interés mayormente es trabajar por mi sector productivo por mi sector ganadero mi sector agropecuario para potenciar ese sector que ha estado olvidado durante años y yo como una mujer rural conozco realmente las necesidades y las realidades que se viven dentro del campo en la ruralidad en el sector productivo con los jóvenes de la academia con los emprendedores y es importante destacar los proyectos que se vienen haciendo durante muchos años para poder potenciarlos todavía más y que yo de alguna manera sea esa voz desde cualquier espacio en el que esté poder impulsar porque esa ha sido mi idea siempre empezamos con el proyecto genético guserat a empezar a darle ese impacto de mejoramiento genético los pequeños ganaderos porque llevamos años trabajando con eso y como hacemos con el proyecto ganadero lo puedo hacer con muchos otros proyectos más porque soy una joven capaz y con buenas intenciones que piensa de alguna manera ayudar a todo el sector productivo de la zona norte de Manaví una mujer con mucho empeño a darle el apoyo para que el agricultor el ganadero salga adelante así es mi compromiso sobre todo con el sector productivo pero no quiero tampoco que se centre o sea una centralización en un solo sector obviamente yo aquí represento el sector productivo pero mi interés es con todos los sectores productivos en la zona norte de Manaví que son los que causan mayor impacto sobre todo en la zona norte de Manaví ¿Cuál sería su mensaje a la población de Chone del Carmen de Flavio de Bahía de Caraques de Rocafuerte de Santa Ana de Olmedo de Pedernales que hoy día se unen a esta zona norte de Manaví yo siempre digo desde que ahora Santa Ana 24 de Mayo y Olmedo se han unido y yo personalmente digo son el nuevo norte de la zona norte de Manaví cantones bien productivos muy ganaderos muy agricultores el mensaje es que somos todos un solo Manaví que hay que trabajar articuladamente todos que todos vamos a aportar para el desarrollo de las zonas que más lo necesitan y sobre todo que aquí tienen una mujer capaz con liderazgo que los va a representar de la mejor manera desde cualquier aspecto en el que se desarrolle ahora estoy en la actividad ganadera esperamos desde algún otro espacio en el que Dios me ponga poder ayudarlos a todos a que se sumen a los proyectos que busquen el desarrollo sobre todo de la zona norte de Manaví que ganado es este por favor es de la raza Gucerat Adán fue el primer embrión traído nacido acá en el Carmen Manaví el 15 de noviembre del 2015 implantamos estos embriones y en agosto del 2016 nace Adán Adán junto a otro núcleo genético de hembras puras y es importante destacar bueno la participación de este toro que ha estado desde la primera edición de la Expo Cebu Chone y bueno que es un atractivo para muchas personas que quieren siempre bueno tomarse fotos por lo destacado que es de sus cuerdas y continuamos en la feria en este recorrido en la hacienda Don Udaldo de Sesme Chone Manaví Ecuador aquí está su propietario me da su nombre por favor muy buenos días Patricio Villavicencio de Hacienda Don Udaldo criadores de Gucerat Lechero cuéntenos un poco de este proyecto que ustedes tienen en Manaví bueno es un proyecto era hace algunos años atrás hoy es una realidad es la continuación de una hacienda históricamente ganadera precisamente de Don Udaldo Tobías Zambrano Argandoña nosotros hemos tomado la posta con sus hijas y hoy en día tenemos pues un un ganado basado principalmente en Gucerat hemos escogido precisamente la raza Gucerat por su rusticidad por su fortaleza tratando de tener un animal funcional que nos dé precisamente la leche y la carne en el famoso doble propósito aquí en Manaví bueno hagamos un pequeño recorrido con usted este es el ganado no es verdad? correcto esta negra a que pertenece? mire precisamente esta vacona se llama Barbarita es una ahora ya vaca está recién parida tiene 10 días de parida es una vaca F1 Holstein con Gucerat es una vaca que actualmente está dando una producción de alrededor de 14 litros en total nos deja 10 litros en el el balde y los otros 4 o 5 litros se toma la ternera la ternera está allá precisamente es una hija de dominó aparte de esta vaca F1 tenemos las vacunas Gucera puras que son precisamente el pie de cría que nos sirve para hacer todos estos cruces bueno y ese torote que está allá dicen los niños cuando vienen aquí a la feria no es verdad? ese es un reproductor ese es un reproductor aquí tenemos dos reproductor ya tenemos un el reproductor adulto que es un gucera puro que tiene dentro de su línea genética adipo de alagoina es uno de los toros gucera lecheros padres de la raza en la parte del en el gucera como tal importante mencionar que el cruce principal que nosotros buscamos es este aquí tenemos dos dos vacunas que están a punto de parir jersey por gucera son hijas de toro crom y jersey en vacas gucera de las nuestras que son las las donadoras las que pusieron el óvulo para que sea fecundado el embrión bueno y hoy día van a hacer negocios acá cuál es el negocio que usted le presenta a los ganaderos que vienen de toda la ecuadora esta feria hoy en día son dos cosas la una orientar al ganadero para que trate precisamente de buscar un un ganado que sea productivo a pasto este es un ganado que buscamos que sea funcional para que precisamente de unas producciones adecuadas a un costo bajo para que el ganadero precisamente va a ser rentable a nosotros aquí en las ferias podemos estamos ofreciendo embriones tanto f1 jersey por gusera holsten por gusera o algún cruce que el ganadero busque tenemos el pie de cría tenemos 30 gusera puras lecheras que sirven como donadoras para hacer precisamente estos embriones o también embriones en gusera puro si es que alguien quiere hacer el gusera puro adicionalmente en la finca también tenemos vacas y vacunas en producción que pueden estar a la venta de los cruces lecheros con gusera 100% certificada 100% certificada 100% certificada nosotros todo el lado el pie de cría de gusera tiene registro en todas sus hijas pueden salir con registro tenemos toda la información en hacienda don udaldo estamos certificados como predio libre de brucelosis y tuberculosis tenemos un cuidado minucioso en la salud del animal precisamente porque aparte de lo que nosotros producimos en la finca que es leche y carne pues vendemos genética entonces detrás de esa venta de genética hay mucha responsabilidad con lo que hacemos seguimos en la feria ganadera iván montalvo iván vemos gran cantidad de ganado en exhibición acá en la ciudad de chones cuéntanos un poco de esta feria y del ganado que existe a ver se han tomado todos los lineamientos debidos para que esta feria sea un éxito total ya tenemos dos posebú anteriores 2022 y 2023 yo creo que estamos en esta feria de 2024 caminando con todas las seguridades que puede tener primeramente en traer su ganado acá y que los ganaderos y las personas los visitantes se sientan a gusto y se sientan seguros sobre todo ¿Cuánto ganado hay ahora que en esta feria? a ver en esta posebú tenemos más o menos la estadística de mil reces que están ya en este momento aquí en el espacio físico de la Corpogán que es justamente la casa de los ganaderos de Manavita hoy día arranca la feria hoy día ¿Cuántos días? 23, 24, 25, 26, domingo 27 se cierra la feria la invitación para el pueblo de Chones claro que sí con todo gusto no solamente para el pueblo de Chones sino para el pueblo de Manavita y para el pueblo ecuatoriano que le gusta lo que es la ganadería y le gusta ver cosas innovadoras como lo que estamos viviendo en este momento en este momento la genética es muy importante el mejoramiento que se ha tenido en la tecnología como está funcionando en lo que tiene que ver justamente con este tema y estamos avanzando a pasos seguros y bien avanzados esto es lo que les puedo decir e invitar otra vez a que toda la gente acude acá para romper un récord de que ya estamos viviendo los años anteriores en las visitas que hemos tenido aquí visitamos nosotros aquí nosotros extendemos la invitación a los estudiantes a los ganaderos a los agricultores a los comerciantes esto es una feria completa aquí puede ver venir el niño, el joven, el adulto, de tercera edad que nosotros tenemos planificado todo lo que tiene que ver con la seguridad para que ellos tengan y se sientan seguros de que están viviendo un buen momento estamos con todos los aislamientos como usted ve estamos todos alegres porque ya nos está llegando la gente a visitar y esperemos que esto sea un éxito no solamente de nosotros los ganaderos sino un éxito total de Chones, de Manavita y de Ecuador muchas gracias Iván, ahí vemos el ganado gran cantidad de ganado en esta importante feria en la ciudad de Chones estamos con don Carlos Cerezo en la feria en Chones don Carlos, el día de hoy vemos que usted ha traído a esta feria grandes atos ganaderos cuéntenos un poco de este proyecto que usted tiene para Manaví y el Ecuador si mi amigo, es un proyecto que lo estamos iniciando en Pedernales justamente nos estamos enfocando en lo que son razas como el Gir y razas del Brahman Brahman rojo o Brahman blanco además de ganado, dice que tiene un proyecto de gallos no, ya esto, ya los gallos vienen de 1999, tenemos 24 años nosotros con el criadero el criadero lo llama el criadero el comandante y si hemos sido uno de los máximos exponentes y representantes del país a nivel internacional hablemos ahora si de la feria, vamos a pararnos un poquito con usted para que me vayan indicando la calidad de productos de atos ganaderos que han traído acá bueno estos son animales que vienen a presentarse aquí en la feria en todo caso vale mencionarlo una muy buena iniciativa del señor alcalde de acá de Chones en el cual nos ha invitado a la mayor parte de ganadería del país y pues en este caso, exponiendo lo que nosotros criamos, lo que nosotros tenemos que son los pies de cría, son las bases en este caso para nosotros seguir con el proyecto la idea es sacar embriones y pues en un promedio de año y medio ya tener animales de este nivel a la venta con cuantos animales usted ha venido acá? nosotros llegamos aquí con 20 y en este caso pues aquí ya se nos superó la cifra 21 aquí nació la chonerita justamente en este, acá en este vamos a ver la chonerita, donde esta la chonerita esta es la famosa chonerita nació en Chone entonces la bautizamos con chonerita aquí está, es una raza brahman, es un brahman gris y esta es hija de un brahman negro en este caso ella tiene que hacerse negra el otro año si Dios quiere la tenemos participando aquí en Chone debe ser un buen papel seguramente bueno, hablar un poquito más, el cuidado que ustedes le dan a estos bellos animales tiene un equipo ustedes exclusivamente para brindarle trato y de igual manera para sacar el semen si, este es un equipo completo, aquí hay ingenieros, doctores y los que están, los personal que permanecen establos y además de eso no solamente es un trabajo sino que es una pasión, es un gusto en este caso como usted puede ver todo el equipo lo hace con armonía, con ganas no sé por qué, esto es lo que nos apasiona en este caso vamos a ver la chonerita, vea, ahí está la chonerita, que hermosa si alguien la quiere comprar no se vende, no se vende, no tiene ningún precio me dice hermosa, mire este ganado ya participó, este ganado ya participó acá lo que es Yir pues hasta el día de hoy se presentó lo que es esta raza, no? los siguientes días, sábado y domingo se expone lo que es Brahman vamos a ver ahora esta hasta aquí es Yir, solo trajimos tres tres Yir, este es el Cebu y esto es Brahman Brahman, Brahman blanco este es Brahman blanco todo esto es bueno como pueden ver eso es lo que nosotros hemos traído acá a presentar a su ciudad de Chone, mi hermanito que le pide usted a la ciudadanía de Chone, a los ganaderos del país para que vengan acá a esta feria importante y como pueden contactar para conseguir embriones y comprar también bueno, este es un proyecto que lo estamos iniciando esperamos el próximo año ya poder estar sirviéndole a la gente que requiera de este trabajo que estamos haciendo nosotros como lo pueden localizar a usted? por medio número telefónico 099-090-3333 estamos a las órdenes o pueden visitarlo en Bernales también en la kilómetro 5 vía Chamanga en la vía ahí tenemos la ganadería no 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 en la campeona gusera también, cuéntenos un poquito de ello. Muchas gracias mira, este, nuestra especialidad es el gusera es la raza que para nosotros nos enamora y no solamente por su majestuosidad sino que también por el tema de la producción porque es un animal muy productivo es un animal que resiste pues humedad calor, es un animal que por donde quiera, que tú lo mires pues es un animal que de una u otra manera se adapta se adapta a cualquier clima. Bueno y el día de hoy, ¿cuántos premios llevas? Bueno, Monete aparte pues lo que usted está viendo acá lo que usted está viendo son los premios que más hemos logrado en gusera, algo en guir y en guirolanda porque hacemos cruces lecheros también. Bueno, y vamos a hablar con Jesús Leandro Jesús, ¿cómo ves esta feria? y bueno, hoy día vemos que los premios están muy, muy, muy ganados acá por la buena calidad de ganado que tienen La buena calidad, la gracia de Dios que nos acompaña, el amor familiar que se le inyecta a esta ganadería y esta bonita experiencia una vez más en Exposivo 2024 Bueno, ¿y qué le pides a los clientes que vienen de diferentes partes del país y de Manaví para que los visiten? Aprovechen esta oportunidad de tener genética en diferentes lugares del mundo en una ganadería que hace las cosas con responsabilidad con mucho juicio pero sobre todo con mucha pasión y eso se ha reflejado en cada uno de los ejemplares que puedan inyectar ese paquete genético de sus ganaderías y podamos dar un paso hacia adelante en la productividad de nuestra tinta Bueno, alta genética vemos aquí un trabajo, vea este es trabajo con cariño con mucho honor y por un mejor Manaví porque Manaví se logra así super movida super escuchada super pegada desde Chone para el mundo Super Estéreo tu radio Radio y TV Super Estéreo de Chone para el mundo Voy a quitarle el logomela para robármela mi amor usted está mela voy a quitarle ese chanel en la bañera o si usted gusta mejor en la pesebrera voy a quitarle el logomela para robármela mi amor usted está mela voy a quitarle ese chanel en la bañera o si usted gusta mejor en la pesebrera hola buenas tardes me da su nombre por favor Rodolfo Zambrano Dueñas Rodolfo Zambrano Dueñas un de los ganaderos más importantes de Chone y de la provincia de Manaví Rodolfo ¿cómo ves la feria el día de hoy? la feria es muy excelente comenzamos el día domingo con el concurso de los jueces internacionales domingo, lunes y martes y ayer miércoles fue la inauguración de la feria y la elección de la reina de Corpogán y hoy día estamos en el segundo día de feria prácticamente muy bueno bueno, ¿cómo ves el ganado? tenemos excelente ganado hay más de mil y pico de cabezas mil diecisiete cabezas exactamente de ganado y ganado de primera calidad más de mil reces me dicen que hay los jueces que vinieron se quedaron impresionados por la calidad de ganado que hay en Ecuador cuéntenme su ganado cómo está en los actuales momentos estamos trabajando usted sabe que en cuestión de ganadería hay que andar innovando año a año no solamente lo que es genética sino en lo que el ganadero tiene que ser agricultor también tener buenos pastos manejar bien los potreros y lo que es sanidad animal también incluye mucho en una ganadería bueno yo sé que usted tiene muchísimos años ¿cuántos años usted tiene en esta gran faceta de ganadero acá en el Cantón Chone Flavio y el Carmen y otros sectores más? yo comencé el año ochenta hacer ganadería ¿en qué se ha especializado usted? con la especialización del día a día vendiendo todos los días pero usted más tiene chimbotes de engorde yo tengo ganadería de carne toda leche se llama vaca con ternero al pie y ahí tratar de subsistir porque la ganadería hay que llevarla en las venas para ser ganadero hay que querer mucho el campo y saber aprovechar la oportunidad que te da la naturaleza bueno ¿cuál sería su mensaje a esta juventud que bueno más está en los celulares más está en las computadoras ahorita y se olvida de que este mundo come el mundo come y bueno el ganado los chanchos el cacao es un mundo de chones de manaví la tecnología es buena porque si un joven sabe manejar un teléfono para cosas de bien con el teléfono hace plata y con el teléfono investiga cualquier cosa que quiera hacer en el campo cualquier trabajo que quiera hacer en el campo si el teléfono lo dedique para otras cosas ya es diferente pero el teléfono también te ayuda porque es un método moderno de desarrollarse que hay jóvenes que no lo saben manejar y no solamente joven viejos también personas mayores entonces el mensaje es que nosotros somos tierra y vivimos de la tierra entonces que hay que mirarle la vuelta al campo mirarle otra vez al campo porque ya Ecuador petróleo ya casi no tiene entonces vamos a vivir de lo que es campo me da su nombre por favor mi nombre es Bosco Mendoza don Bosco como es la historia de estos bellos animales que durante mucho tiempo usted le ha puesto amor y cariño y hoy es un ejemplo dentro de la ganadería no solamente de Banaví sino del Ecuador muchas gracias muchas gracias por la pregunta realmente este ganado a mi me trae un recuerdo por historia desde los años 50-60 llegó esta raza cebuina aquí a nuestro país y mi padre le prestaron los toros el consorcio y mi padre los cruzó con el ganado nuestro criollo que teníamos y al dar ese cruce dieron unos excelentes animales con muchas inclinaciones lecheras y un ternero muy bueno para carne entonces desde allí yo me recordaba mucho por los cuernos del animal y después descubrí realmente que era un un cerá porque ahí lo teníamos un poco confundido con otro cebu posiblemente con el brahman el neloro otro tipo de cebu pero después llegamos a la conclusión que era realmente el bucerá el de doble propósito y de ahí en el año de 2000 tuvimos conversaciones con algunos amigos Edison Flores de Valga y ahí hicimos recuerdos de este ganado y de ahí se me vino a la idea y lo trajimos de Brasil que era de estos animales que allá los tenían ya unos animales ya definidos en pureza ahí le hicimos el esfuerzo con el laboratorio Novagen y en el 2016 pues ya pudimos traer la raza pura hoy día ya se ha extendido bastante esta raza va muy rápido creciendo porque este animal realmente da fortaleza fuerza tanto en carne como en leche este es un animal de prácticamente de propósito cárnico y de trabajo también si usted lo quiere lo encilla lo monta lo hace arrastrar y también el excursional bueno como hace el ganadero que quiere tener esta raza como poder llegar donde usted con nosotros es fácil contactar realmente tenemos en el Carmen ahí vivimos y en Pedernales también tenemos un poco de ganado hay muchas personas las universidades amigos que nos visitan y nosotros los recibimos con mucho amor y podemos hacer grandes negocios nosotros somos elegantes para hacer negocio y poder extender la idea mía más del negocio es extender la raza y que la prueben bien definida la raza que no estén confundidos los amigos del cargo buena leche buena carne para Manaví y el Ecuador yo creo que es una solución para nuestro medio este animal se adapta en los peores en los peores terreno él él con poca cosa que coma convierte su carne y se mantiene gordo se mantiene bien yo creo que es un animal que tiene mucho futuro aquí en esta parte trópica seca veamos un poquito las vacunas explíqueme un poquito de las vacunas que usted mantiene aquí mire aquí está Novagen dice programa de fertilización in vitro hermoso mire toretes vacunas que solamente los mantiene con el mejor nivel cuéntenme cuéntenme un poco cuéntenme un poco de las vacunas que usted mantiene aquí en este momento esta es una esta es una las vacunas las que usted ve con las coronadoras más 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 viejas son las que primero vinieron ya de las 13 que vinieron primero y las otras ya son hijas de los toros esta de aquí se llama Eva Evita el toro que está ahí estos animales vienen andan con ropa de trabajo se los trajo del potrero hacia acá no es animales que hay que darle mucha comida para que estén en buenas condiciones el toro anda con unas 100 hembras vino también del campo de trabajar acá entonces todos estos animales los queremos presentar realmente pues para lo que sirve para lo que han venido con su ropa de trabajo muy bien y una última pregunta que me gustaría ponernos un poquito así es que quiero que vean toda la feria no hay más de mil mil especies hoy día acá no verdad más de mil cabezas de ganado bueno y en exclusividad un ciudadano que quiera por ejemplo una vacuna un toro o ustedes se venden la como es la los bochitos para hacer correcto los embriones los embriones nosotros somos elegantes para hacer negocio con todas las personas que hemos hecho negocio estamos haciendo negocio en todo manaví esmeralda en olmedo en pedro carbo tenemos unos clientes y realmente es una cosa muy fácil nosotros con el laboratorio no bajen hacemos la de transferencia los trabajos y hacemos las transferencias de embriones y para nosotros es un placer y un gusto servir y crecer aquí en nuestro pueblo manavita y en el país su llamado para el pueblo manavita que lo quiere mucho usted y le respeta yo le digo a mi gente que crean en esta en esta feria que crean en lo que se le está exponiendo aquí hay ganados para todo porque hay de donde escoger de acuerdo a su clima de acuerdo a donde viva puede escoger ese bus que él necesite que inviertan en la ganadería ya se vienen las exportaciones entonces hay un rubro muy interesante en esta ganadería yo creo que esto hay que tomarlo porque ya es de nosotros que lo llevamos en el ADN llevamos una cultura de ser ganaderos y Chone es realmente que estuvo perdido pero que ya hoy día lo está recuperando y lo está recuperando con mucha fuerza que sigan adelante y que crean en estos proyectos que nos ayuden que nos apoyen para seguir adelante pero por favor Becibel Mendoza Becibel hoy día la vemos en la feria ganadera que en Chone cuéntenos un poco de su estadía que hay en esta ciudad bueno nuestra participación nace desde los inicios de esta Expo Cebu hemos apoyado la iniciativa de este gran proyecto que tiene alcance nacional desde la primera edición que fue en el año 2022 hemos estado participando como criadores de la raza Gucerat en el 2022 en la segunda edición en el 2023 y esta que es su tercera edición en el 2024 es importante para nosotros como criadores de razas puras Cebuinas como es la raza Gucerat tener esa participación significativa y representativa a nivel nacional esta feria tiene un alcance a nivel nacional y es importante recalcar la gran labor que hacen los organizadores Corpogam el municipio de Ochone Aso Cebu Ecuador y algunas dignidades y asociaciones a nivel nacional que también se suman todos los años para hacer que esta feria sea más exponencial Bueno y hablando un poco de genética cuéntenos como se hizo Gucerat Si les comento nosotros fuimos el primer criador criadero de Gucerat puro acá en Ecuador iniciamos en el año 2015 con embriones que trajimos desde Brasil aquí en esta hacienda en Gucerat Bos nacieron los primeros Gucerat puro a nivel nacional hicimos un núcleo puro genético de hembras Gucerat y a raíz de eso empezamos a multiplicar genética a nivel provincial primero por Manaví y luego nos empezamos a expandir un poco a nivel nacional entonces es importante destacar igual que ahora en la actualidad hay participación de muchos más criadores ya no solo somos Gucerat Bos los representantes de la raza en el país sino que también se ha expandido tanto la raza en tan solo ocho años que hay muchísimos criadores de Gucerat puro sobre todo en Manaví que es importante destacar que acá en la zona costera ecuatoriana es donde la raza se desenvuelve mejor y es una muy buena productora de tanto leche como carne porque recordemos que la raza Gucerat tiene doble actitud o doble propósito es buena en leche y buena en carne y por ahí nos explayamos para cruces F1 destinados a la leche y cruces F1 destinados para la carne también bueno y como pueden hacer los ganaderos para venir y negociar aquí en la feria con usted justamente esta Expo Cebu es una vitrina comercial para todos los criadores de las razas cebuinas acá en nuestro stand de Gucerat vos pueden venir a este stand poder hacer diferentes negocios tenemos diferentes modelos de negocio para que los ganaderos pequeños que son nuestro compromiso por ahora y los medianos puedan acceder a los beneficios que tienen aplicando esta raza acá en los en los gremios o en los en los establecimientos ganaderos que tienen justamente el municipio de Ochona y eso es algo importante de resaltar tiene un programa de mejoramiento genético que le da acceso a pequeños ganaderos que puedan tener embriones de alta genética de acuerdo a un convenio que tienen con los diferentes este centros genéticos para poder acceder a este tipo de beneficios entonces es importante que igual acudan al municipio de Ochona a la dirección de desarrollo productivo ellos les pueden dar más información no tengo amplia amplio conocimiento de cómo se está manejando el proyecto pero sé que nuestra genética de GUSERAT VOS está sacando embriones para que ustedes sean los beneficiados bueno dice que una mujer guapa que conoce de buen ganado que conoce de buenas vacunas llega a la política ¿verdad que usted va a la asamblea? bueno ahora soy una ciudadana más con grandes aspiraciones soy una joven que no tiene pasado político mi interés mayormente es trabajar por mi sector productivo por mi sector ganadero mi sector agropecuario para potenciar ese sector que ha estado olvidado durante años y yo como una mujer rural conozco realmente las necesidades y las realidades que se viven dentro del campo en la ruralidad en el sector productivo con los jóvenes de la academia con los emprendedores y es importante destacar los proyectos que se vienen haciendo durante muchos años para poder potenciarlos todavía más y que yo de alguna manera sea esa voz desde cualquier espacio en el que esté poder impulsar porque esa ha sido mi vida siempre empezamos con el proyecto genético Gucerat a empezar a darle ese impacto de mejoramiento genético a los pequeños ganaderos porque llevamos años trabajando con eso y como hacemos con el proyecto ganadero lo puedo hacer con muchos otros proyectos más porque soy una joven capaz y con buenas intenciones que piensa de alguna manera ayudar a todo el sector productivo de la zona norte de Manaví una mujer con mucho empeño a darle el apoyo para que el agricultor el ganadero salga adelante así es mi compromiso sobre todo con el sector productivo pero no quiero tampoco que se centre o se haga una centralización en un solo sector obviamente yo aquí represento el sector productivo pero mi interés es con todos los sectores productivos en la zona norte de Manaví que son los que causan mayor impacto sobre todo en la zona norte de Manaví ¿Cuál sería su mensaje a la población de Chone del Carmen de Flavio de Bahía de Caraques de Rocafuerte de Santa Ana de Olmedo de Pedernales que hoy día se unen a esta zona norte de Manaví? Sí, yo siempre digo desde que ahora Santa Ana 24 de Mayo y Olmedo se han unido y yo personalmente digo son el nuevo norte de la zona norte de Manaví un cantor bien productivos muy ganaderos muy agricultores el mensaje es que somos todos un solo Manaví que hay que trabajar articuladamente todos que todos vamos a aportar para el desarrollo de las zonas que más lo necesitan y sobre todo que aquí tienen una mujer capaz con liderazgo que los va a representar de la mejor manera desde cualquier aspecto en el que se desarrolle ahora estoy en la actividad ganadera esperamos desde algún otro espacio en el que Dios me ponga poder ayudarlos a todos a que se sumen a los proyectos que busquen el desarrollo sobre todo de la zona norte de Manaví que ganado es este por favor es de la raza Gucerat Adán fue el primer embrión traído nacido acá en el Carmen Manaví el 15 de noviembre del 2015 implantamos estos embriones y en agosto del 2016 nace Adán Adán junto a otro núcleo genético de hembras puras y es importante destacar la participación de este toro que ha estado desde la primera edición de la Expo Sebul Chone y bueno que es un atractivo para muchas personas que quieren siempre tomarse fotos por lo destacado que es de sus cuerdas y continuamos en la feria en este recorrido en la hacienda Don Udaldo de Sesme Chone Manaví Ecuador aquí está su propietario me da su nombre por favor muy buenos días Patricio Villavicencio de Hacienda Don Udaldo criadores de Gucera Lechero cuéntenos un poco de este proyecto que ustedes tienen en Manaví bueno es un proyecto era hace algunos años atrás hoy es una realidad es la continuación de una hacienda históricamente ganadera precisamente de Don Udaldo Tobías Zambrano Argandoña nosotros hemos tomado la aposta con sus hijas y hoy en día tenemos pues un ganado basado principalmente en Gucera hemos escogido precisamente la raza Gucera por su rusticidad por su fortaleza tratando de tener un animal funcional que nos dé precisamente la leche y la carne en el famoso doble propósito aquí en Manaví bueno hagamos un pequeño recorrido con usted este es el ganado ¿no es verdad? correcto esta negra ¿a qué pertenece? mire precisamente esta vacona se llama Barbarita es una ahora ya vaca está recién parida tiene 10 días de parida es una vaca F1 Holstein con Gucera es una vaca que actualmente está dando una producción de alrededor de 14 litros en total nos deja 10 litros en el 10 litros en el balde y los otros 4 o 5 litritos se toma la ternera la ternera está allá precisamente es una hija de dominó aparte de esta vacunita F1 tenemos las vacunas Gucera puras que son precisamente el pie de cría que nos sirve para hacer todos estos cruces bueno y ese torote que está allá dicen los niños cuando vienen aquí a la feria ¿no es verdad? ese es un reproductor es un reproductor ¿cuánto? aquí tenemos dos reproductores tenemos un reproductor adulto es un Gucera puro que tiene dentro de su línea genética Aripos de Alagoina es uno de los toros Gucera lecheros padres de la raza en la parte del en el en el Gucera como tal ¿no? importante mencionar que el cruce principal que nosotros buscamos es esto aquí tenemos dos dos vacunas que están a punto de parir Jersey por Gucera son hijas de toro crón Jersey en vacas Gucera de las nuestras que son las donadoras las que pusieron el óvulo para que sea fecundado el embrión bueno y hoy día van a hacer negocios acá ¿cuál es el negocio que usted le presenta a los ganaderos que vienen de toda la ecuadora de esta feria? hoy en día son dos cosas la una orientar al ganadero para que trate precisamente de buscar un ganado que sea productivo a pasto este es un ganado que buscamos que sea funcional para que precisamente dé unas producciones adecuadas a un costo bajo para que el ganadero precisamente pueda ser rentable nosotros aquí en las ferias podemos estamos ofreciendo embriones tanto F1 Jersey por Gucera Holstein por Gucera o algún cruce que el ganadero busque tenemos el pie de cría tenemos 30 gucera puras lecheras que sirven como donadoras para hacer precisamente estos embriones o también embriones en gucera puros si es que alguien quiere hacer el gucera puro adicionalmente en la finca también tenemos vacas y vacunas en producción que pueden estar a la venta de los cruces lecheros con gucera 100% certificada 100% certificada nosotros todo el lato el pie de cría de gucera tiene registro todas sus hijas pueden salir con registro tenemos toda la información en Hacienda Don Hidalgo estamos certificados como predio libre de brucelosis y tuberculosis tenemos un cuidado minucioso en la salud del animal precisamente porque aparte de lo que nosotros producimos en la finca que es leche y carne pues vendemos genética entonces detrás de esa venta de genética hay mucha responsabilidad con lo que hacemos seguimos en la feria ganadera Iván Montalvo Iván vemos gran cantidad de ganado en exhibición acá en las ciudades cuéntanos un poco de esta feria y del ganado que existe se han tomado todos los lineamientos debidos para que esta feria sea un éxito total ya tenemos dos en posebú anteriores 2022 y 2023 yo creo que estamos en esta feria de 2024 caminando con todas las seguridades que puede tener primeramente el traer su ganado acá y que los ganaderos y las personas los visitantes se sientan a gusto y se sientan seguros sobre todo cuánto ganado hay ahora aquí en esta feria a ver en esta posebú tenemos más o menos la estadística de mil reces que están ya en este momento aquí en el espacio físico de Bascorpogán que es justamente la casa de los ganaderos de Manavilla hoy día arranca la feria hoy día ¿cuántos días? 23 24 25 26 domingo 27 se cierra la feria la invitación para el pueblo de Chone claro que sí con todo gusto no solamente para el pueblo de Chone sino para el pueblo de Manavilla y para el pueblo ecuatoriano que le gusta lo que es la ganadería y le gusta ver cosas innovadoras como las que estamos viviendo en este momento en este momento la genética es muy importante el mejoramiento que se ha tenido la tecnología cómo está funcionando en lo que tiene que ver justamente con este tema y estamos avanzando a pasos seguros y bien avanzados esto es lo que le puedo decir e invitar otra vez a que toda la gente acude acá para romper un récord de que ya estamos viviendo los años anteriores en las visitas que hemos tenido aquí visitamos aquí nosotros extendemos la invitación a los estudiantes a los ganaderos a los agricultores a los comerciantes esto es una feria completa aquí puede ver venir el niño el joven el adulto de tercera edad que nosotros tenemos planificado todo lo que tiene que ver con las unidades para que ellos tengan y se sientan seguros de que están viviendo un buen momento estamos con todos los aislamientos como usted ve estamos todos alegres porque ya nos está llegando la gente a visitar y esperemos que esto sea un éxito no solamente de nosotros los ganaderos sino un éxito total de Chone de Manaví de Ecuador muchas gracias Iván ahí vemos el ganado gran cantidad de ganado en esta importante feria en la ciudad de Chone estamos con don Carlos Cerezo en la feria en Chone don Carlos el día de hoy vemos que usted ha traído a esta feria grandes altos ganaderos cuéntenos un poco de este proyecto que usted tiene para Manaví y el Ecuador si mi amigo es un proyecto que lo estamos iniciando en Pedernales justamente nos estamos enfocando en lo que son razas como el Gir y razas del Brahman Brahman rojo o Brahman blanco además de ganado dice que tiene un proyecto de gallos no ya esto ya los gallos vienen de 1999 tenemos 24 años nosotros con el criadero el criadero lo llama el comandante y si hemos sido uno de los máximos exponentes y representantes del país a nivel internacional hablemos ahora si de la feria vamos a pararnos un poquito con usted para que me vaya indicando la calidad de producto de datos ganaderos que han traído acá estos son animales que vienen a presentarse aquí en la feria en el Consejo que en todo caso vale mencionarlo una muy buena iniciativa del señor alcalde acá de Chon en el cual nos ha invitado a la mayor parte de ganaderías del país y pues en este caso exponiendo lo que nosotros criamos lo que nosotros tenemos que son los pies de cría son las bases en este caso para nosotros seguir con el proyecto la idea es sacar embriones y pues en un promedio de año y medio ya tener animales de este nivel a la venta ¿con cuántos animales usted ha venido acá? nosotros llegamos aquí con 20 y en este caso pues aquí ya se nos se nos superó la cifra 21 aquí nació la chonerita justamente acá vamos a ver la chonerita donde está la chonerita esta es la famosa chonerita ya nació en chon entonces la bautizamos con chonerita aquí está es una raza brahman es un brahman gris y esta es hija de un brahman negro en este caso ella tiene que hacerse negra el otro año si Dios quiere la tenemos participando aquí en chones debe ser un debe ser un buen papel seguramente bueno hablar un poquito más el cuidado que ustedes le dan a estos bellos animales ¿tiene un equipo usted exclusivamente para brindarle trato y de igual manera para sacar el semen? si tenemos un equipo completo aquí hay ingenieros doctores y los que están los personal que permanecen en establo y además eso no solamente es un trabajo sino que una pasión es un gusto en este caso como usted puede ver todo el equipo lo hace con armonía con ganas porque esto es lo que nos apasiona en este caso vamos a ver la chonerita vea ahí está la chonerita que hermosa si alguien la quiere comprar no se vende no se vende no tiene ningún precio me dice hermosa mire este ganado ya participó acá lo que es YIR pues hasta el día de hoy se presentó lo que es esta raza ¿no? los siguientes días sábado y domingo se expone lo que es Brahma vamos a ver ahora esta va a estar aquí es YIR solo trajimos tres tres YIR y este es el Cebu y esto es Brahma 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 blanco así es este Brahma blanco todo esto pues como pueden ver eso es lo que nosotros hemos traído acá a presentar a su ciudad de Chone mi hermanito ¿qué le pide usted a la ciudadanía de Chone a los ganaderos del país para que vengan acá a esta fera importante y cómo pueden contactar para conseguir embriones y comprar también? bueno esto este es un proyecto que lo estamos iniciando esperamos el próximo año ya poder estar sirviéndole a la gente que requiera de este trabajo que estamos haciendo nosotros ¿cómo lo pueden localizar a usted? por medio número telefónico 099-090-3333 estamos a las órdenes o pueden visitarlo en Bernales también en Bernales en la kilómetro 5 vía Chamanga en la vía ahí tenemos la ganadería 1, 2, 3, Cerezo Sport claro a ver no mándenlo nuevamente Cerezo Sport viva continuamos en la feria ganadera Expo Cebu 2024 nos encontramos aquí me da su nombre por favor Susana de Jaramillo bueno ¿cómo ve la feria? la felicito ha sido uno de los están más premiados en esta feria bueno muchas gracias la feria está bastante activa estamos iniciándola a pesar de que ya llevamos desde el día domingo aquí pero es una feria donde todos pueden venir a disfrutar todos pueden venir a compartir sobre todo esta cosa maravillosa que es el ganado bueno el día de hoy tienen los premios de campeones campeones reservados primeros lugares en esta de Cosebu tienen la campeona gusera también cuéntenos un poquito de ella muchas gracias mira este nuestra especialidad es el gusera es la raza que para nosotros nos enamora y no solamente por su majestuosidad sino que también por el tema de de la producción porque es un animal muy productivo es un animal que resiste pues de humedad calor es un animal que por donde quiera que tú lo mires pues es un animal que de una u otra manera se adapta se adapta a cualquier clima bueno y el día de hoy ¿cuántos premios llevas? bueno modéstia aparte pues lo que usted está viendo acá lo que usted está viendo son los premios que más hemos logrado en gusera algo en guir y en guirolanda porque hacemos cruces lecheros también bueno y vamos a hablar con Jesús Leandro Jesús ¿cómo ves esta feria? y bueno hoy día vemos que los premios están muy 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 ganados acá por la buena calidad de ganado que tiene la buena calidad la gracia de Dios que nos acompaña el amor familiar que se le inyecta a esta ganadería y esta bonita experiencia una vez más en Exposión 2024 bueno ¿qué le pides a los clientes que vienen de diferentes partes del país y de Manaví para que los visiten? que aprovechen esta oportunidad de tener genética en diferentes lugares del mundo en una ganadería que hace las cosas con responsabilidad con mucho juicio pero sobre todo con mucha pasión y eso se ve reflejado en cada uno de los ejemplares que puedan inyectar ese paquete genético en sus ganaderías y podamos dar un paso hacia adelante en la productividad de nuestras ticas bueno alta genética vemos aquí un trabajo vea este es trabajo con cariño con mucho honor y por un mejor Manaví porque Manaví se logra así super movida super escuchada super pegada desde Chone para el mundo super estéreo tu radio y ¡Gracias! para el mundo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.